Cuando un hombre que no tiene ni idea de agricultura ni de cuidado de animales compra un caballo loco por una bolsa de avena, se arrepiente inmediatamente de su elección. Había sentido lástima por el caballo, pero ahora no tiene ni idea de qué hacer con él. Lo que ocurrió meses después es muy chocante. En un alarde de su antiguo comportamiento alocado, Blaze se encabritó y atravesó la puerta de madera de su establo. Ryan sintió que su corazón iba a romperse en mil pedazos. Había pensado que ya habían superado esto, y ahora el joven semental estaba peor que nunca. Tal vez todos habían tenido razón cuando le dijeron que él y Blaze no pertenecían a este lugar. Había comprado al caballo loco por un saco de avena, y había trabajado incansablemente para darle al pobre animal una vida mejor. Pero justo cuando creía que estaba consiguiendo algo, los viejos hábitos de Blaze habían vuelto a aparecer y esta vez se había liberado y corría por el campo. El joven tenía tantas ganas de creer que el caballo había cambiado, pero, al parecer, seguía sin saber lo que hacía cuando se trataba de la granja. Estaba tan perdido como el día que había comprado a Blaze. Sin embargo, Ryan no tenía ni idea del motivo del repentino cambio de comportamiento del semental, y cuando él y el resto del pueblo por fin se dieron cuenta, se quedaron muy sorprendidos. Ryan se levantó de la cama. Era otro día sin saber qué demonios estaba haciendo, y el joven suspiró al pensar en el día que le esperaba. Suponía que quedarse sentado no resolvería todos sus problemas, y hoy había un mercado en la ciudad. Probablemente un buen lugar para empezar a averiguar qué iba a hacer con la granja. Pensó que el paseo le vendría bien, al menos para despejar la mente y decidir qué hacer con su vida. El joven caminaba por las sinuosas carreteras rurales sin ningún plan en mente. No tenía ni idea de agricultura, pero cuando se incorporó al ajetreo del mercado, le abrumaron las opciones. ¿Quería plantar frutas y verduras? ¿Cultivar cereales? ¿Criar animales? Había tantas opciones que no sabía dónde buscar. Ryan vio un gran saco de avena a un precio razonable, y pensó que probablemente era una forma fácil y barata de empezar. Así que compró la avena y siguió mirando por el mercado. Pronto le distrajo un alboroto procedente de los establos de caballos, y se dio cuenta de que se estaba congregando una multitud. Así que decidió ir a ver por sí mismo a qué venía tanto alboroto. No tardó en ver que un caballo marrón claro tiraba de las riendas. Su dueño parecía frustrado y enfadado, y por mucho que intentaba controlar al caballo, este no le hacía caso. Ryan no tenía mucha experiencia con animales, pero no creía haber visto nunca un caballo tan loco. El caballo se revolvía y se encabritaba, y no escuchaba nada de lo que decía su dueño. Pronto Ryan empezó a escuchar los cuchicheos y cotilleos a su alrededor. Resultó que la mayoría de la gente del pueblo conocía a Blaze, el caballo loco. El joven escuchó a los que le rodeaban mientras charlaban entre ellos, e intercambiaban historias sobre cómo Blaze siempre había sido incontrolable. El consenso general era que el semental había sido maltratado y sobreexigido por su dueño original, y ahora no podía ser domado. Blaze había pasado de dueño en dueño, pero nadie podía controlarlo. Cuando Ryan escuchó estas historias, sintió pena por el caballo. Pensar que alguien podía maltratar a un animal hasta el punto de hacer que se comportara de una forma tan alocada, era horrible. Pero a Ryan le sacaron de sus pensamientos los gritos del actual dueño de Blaze. El dueño del caballo había llegado al límite y ahora le gritaba, lo que no cambiaba en nada el comportamiento del animal, lo que parecía enfurecer aún más al hombre. Se agachó y cogió un látigo en un último intento de hacer que el caballo hiciera lo que él quería. La multitud había comenzado a dispersarse. A juzgar por sus historias, la mayoría de ellos tenían sus propias experiencias con Blaze, y probablemente habían visto este tipo de cosas muchas veces antes. Sin embargo, Ryan estaba sorprendido. Realmente el hombre iba a azotar al caballo cuando ya tenía tantos traumas. Se abrió paso entre la pequeña multitud que quedaba alrededor de los establos, y se colocó delante del caballo justo cuando el hombre levantaba el látigo. Ryan se estremeció, pero el dueño de Blaze soltó el látigo y lo miró con odio. El dueño se alejó frotándose la cabeza como si el estrés de la situación le estuviera provocando dolor de cabeza. Algo obligó a Ryan a seguirle, así que, cargando con su bolsa de avena, le siguió. «Debería vender ese caballo, loco», dijo el dueño a nadie en particular. De repente, a Ryan se le ocurrió una idea. ¿Y si compraba el caballo? Podía estar loco, pero su comportamiento tenía una razón de ser, y aunque no tenía ni idea de cómo cuidar de un animal así, sabía que nunca haría daño a Blaze. Pero había un problema. Ryan no tenía el dinero que costaba comprar un caballo. Lo único que tenía era el saco de avena que había comprado para empezar en su granja. Ryan le dijo al hombre que no podía pagar a Blaze con dinero, pero que estaba dispuesto a comprarlo por el saco de avena. En cuanto dijo las palabras en voz alta, supo lo ridículas que sonaban. Era imposible que alguien aceptara esa oferta. Sin embargo, sorprendentemente, el dueño de Blaze dejó de caminar y pareció considerar lo que Ryan acababa de decir. «¿Sabes qué? Llévatelo. No puedo hacer nada con él, y de todas formas no vale nada para mí. Deja la avena ahí». El dueño señaló un rincón donde parecían estar sus pertenencias, y luego siguió caminando. Ryan se quedó boquiabierto al darse cuenta de que acababa de comprar un caballo loco por un saco de avena. Ahora estaba atrapado con un animal que no tenía ni idea de cómo cuidar y ni siquiera tenía avena para la granja. El camino de vuelta a casa fue largo y difícil, ya que Blaze parecía tirar continuamente en la dirección contraria a la que Ryan quería que fuera. El joven se arrepintió profundamente de lo que había hecho. Seguía sintiendo lástima por el caballo, pero se le había ido la cabeza al pensar que podría hacer algo con él. Suspiró mientras Blaze tiraba de sus riendas, y no por primera vez deseó que su padre aún estuviera cerca para darle alguna orientación. A los 18 años, Ryan abandonó la casa de su padre en el campo para buscarse la vida en la ciudad. Su padre siempre había sido un chico de campo, pero la pasión por una vida más lenta y tranquila no corría por las venas de Ryan como por las de su padre, y estaba impaciente por empezar una nueva vida en la ciudad. No se sorprendió cuando, unos meses más tarde, su padre decidió comprar una pequeña granja. Para decepción del anciano, Ryan nunca mostró interés por la granja, y prefirió los bares de copas y los restaurantes de alta cocina a cultivar sus propios productos. Ryan se había abierto camino en una empresa y ocupaba un buen puesto que le permitía ganar una cantidad decente de dinero. Sabía que su padre había estado orgulloso de él, pero también deseaba que tuvieran más cosas en común. De la nada, el padre de Ryan enfermó y el joven pidió una excedencia para cuidar de él, pero eso significaba volver al campo. Apenas un mes después, su padre falleció con su hijo a su lado, y Ryan se encontró como el sorprendente nuevo propietario de la granja. Se sentía culpable por no haber compartido nunca la pasión de su padre, y por eso había tomado la irracional decisión de dejar su trabajo y vivir en la granja. Ahora se culpaba a sí mismo por no haber prestado más atención mientras su padre vivía, porque estaba perdido y se estaba quedando rápidamente sin ahorros, sin nada más que una granja de sentimientos, y ahora un caballo loco para demostrar sus esfuerzos. El joven pasó el resto del día limpiando los establos y convirtiéndolos en un espacio adecuado para Blaze. Rápidamente se hizo evidente que todas las habladurías del mercado habían sido ciertas. Blaze no podía ser controlado. El caballo era salvaje e impredecible, y Ryan no lograba establecer ningún vínculo con él. De hecho, el joven se atrevería a decir que el animal le daba miedo. Pasaban las semanas, y el abismo entre Ryan y Blaze no hacía más que ensancharse. El hombre no podía acercarse al animal, que se negaba a que Ryan le cepillara las crines o le limpiara las pezuñas. La situación había empeorado tanto que ahora el joven tenía que dejar la comida y el agua a cierta distancia del caballo, para tener la oportunidad de alejarse antes de que se desatara el mal comportamiento de Blaze. Todos los vecinos se desvivían por decirle a Ryan, te lo dije, y el hombre se sentía más forastero que nunca. Todos habían adorado a su padre, pero cuando Ryan llegó, solo vieron a un chico de ciudad sin ni idea de agricultura. Tenían razón, por supuesto, pero ni siquiera consiguió que nadie le diera algún consejo sobre cómo tratar con Blaze. Se sentía tan perdido. No podía volver a la ciudad por miedo a decepcionar a su padre, pero tampoco pertenecía al campo. Estaba en una especie de limbo extraño, y lo único que le decían era que vendiera el caballo. Le había prometido a Blaze una vida mejor, y quería cumplir su promesa. Dejando a un lado todo su miedo, Ryan intentó una vez más controlar el comportamiento del caballo. Fue tranquilo y paciente, sin levantar la voz y sin herir al animal, pero seguía sin funcionar. Empezaba a pensar que Blaze era una causa tan perdida como él. Ninguna parte de él quería rendirse con el caballo, pero ¿en qué momento tenía que admitir la derrota? Justo cuando estaba en su punto más bajo, tuvo una visita sorpresa. La granja vecina era propiedad de un hombre llamado Zack, que había sido amigo íntimo del padre de Ryan, y lo visitaba a menudo cuando se ponía enfermo. Pero desde que su padre había fallecido, el joven apenas había visto a Zack, por lo que se sorprendió al encontrarlo de pie en su puerta una mañana temprano. Mientras el joven les preparaba una taza de café, Zack le dijo que no se avergonzaba de vender a Blaze. Nadie más en la ciudad había sido capaz de controlar al caballo, así que a ninguno de ellos le sorprendió que Ryan tampoco pudiera. Pero mientras el joven le explicaba todo lo que había estado haciendo y por qué había comprado el caballo loco en primer lugar, Zack pudo ver lo resistente que era el joven y la determinación que tenía para darle a Blaze una vida mejor. Con eso, le contó a Ryan todo lo que había hecho a lo largo de los años, para ayudar a calmar a los animales difíciles. Cuando Zack se marchó, Ryan recuperó la determinación. Una persona creyó en él y le ofreció ayuda cuando todos los demás se habían apresurado a juzgarle y reírse. Era el impulso que necesitaba, y no tardó en poner en práctica todas las ideas de Zack. Poco a poco, las cosas empezaron a encajar, y el joven no podía creer el cambio que se había producido en Blaze. Empezó con Ryan siendo capaz de cepillar su crin. Luego, muy pronto, el caballo parecía confiar en él lo suficiente como para limpiar sus cascos. En poco tiempo fue capaz de acariciar al caballo sin siquiera sentir miedo. El semental era como un animal completamente nuevo. Y cuando Ryan entró en su establo una mañana temprano y Blaze se acercó con aspecto feliz y relajado, el joven se sintió como si le hubiera tocado la lotería. Blaze nunca se le había acercado así. Y cuando el caballo acercó suavemente la cabeza a la mano de Ryan, éste sintió que por fin se formaba un vínculo. El caballo solo necesitaba un entorno tranquilo y mucha paciencia, y el joven se la había dado en abundancia. Se sentía como un verdadero punto de inflexión. Pero pronto todo cambiaría. Una noche, cuando la luz se iba apagando, una banda de ladrones merodeaba por las afueras de la ciudad. Llevaban semanas vigilando las granjas sin que nadie se diera cuenta, y creían que todos los campesinos que vivían en sus grandes casas debían de tener mucho dinero y objetos de valor. Esta noche iban a asaltar todas las casas que pudieran, pero no habían pasado tan desapercibidos como esperaban. Desde su establo, Blaze tenía una vista clara de las casas de Ryan y Zack, y no le gustaba el aspecto de los hombres que ahora se arrastraban fuera de la casa de Zack. El caballo estampó los cascos, resoplando y relinchando ruidosamente. El ruido sacó a Ryan de su cena y se dirigió directamente a los establos para ver por qué tanto alboroto. Habían pasado unos meses desde que compró el caballo loco, y en las últimas semanas, el comportamiento de Blaze se había cambiado completamente. A mejor, Ryan creía de verdad que todo el mal comportamiento había quedado atrás. Por eso no entendía por qué el semental estaba armando tanto alboroto. A medida que Ryan se acercaba, podía ver a Blaze golpear los cascos y encabritarse, y no tenía ni idea de que el caballo en realidad estaba tratando de advertirle sobre los ladrones. El caballo trató frenéticamente de advertir a su dueño, pero fue inútil. Ryan no entendía que le había angustiado tanto. Ryan trató de calmar a Blaze mientras se acercaba al establo, pero de repente el semental se levantó y rompió la puerta de madera que lo retenía, y salió corriendo campo a través en dirección a la casa de Zack. Ryan estaba aturdido y desconsolado. Todo el trabajo que había invertido en Blaze se había deshecho y no tenía ni idea de por qué el caballo había vuelto a comportarse como un loco. Todos en el pueblo tenían razón. Él y Blaze no pertenecían aquí, eran forasteros y nunca encajarían. Al darse cuenta de esto, Ryan corrió tras Blaze antes de que nadie más se enterara de su mal comportamiento, pero lo que el caballo hizo a continuación fue muy chocante. El joven había sido ingenuo al pensar que todos los vecinos no habían oído ya todo el alboroto en su granja, y ahora venían todos a ver a qué venía tanto alboroto. Los que tenían una vista despejada de la granja de Ryan vieron al caballo salir disparado campo a través y sacudieron la cabeza. Tal vez ahora el joven se daría cuenta de que nunca podría arreglar el caballo. Pero cuando vieron que Blaze se dirigía directamente a la casa de Zack, les picó la curiosidad y se dirigieron rápidamente en la misma dirección para ver qué tramaba el semental. Justo cuando el caballo se detuvo, los ladrones salieron sigilosamente por una de las ventanas con bolsas repletas de objetos robados. No sabían que había un caballo y una multitud esperándoles. Blaze se abalanzó sobre uno de los ladrones, tirándolo al suelo, y el resto se quedó paralizado de miedo. Los habitantes del pueblo no tardaron en adivinar que habían estado entrando y saliendo a hurtadillas por las ventanas, y los detuvieron mientras llamaban a la policía. Ahora que habían atrapado a los ladrones, Blaze se calmó al instante y todos se quedaron muy sorprendidos de que el valiente caballo no solo hubiera atrapado a la banda de ladrones, sino de que realmente hubiera cambiado cuando creían que era imposible. A partir de ese momento, Ryan y Blaze fueron realmente aceptados por su comunidad. La pareja de forasteros fue celebrada por su resistencia y su compromiso con el pueblo. Puede que Ryan ya no tuviera a su padre como guía, pero Zack se convirtió en una figura paterna para él, y con sus sabias palabras, y Blaze a su lado. Ryan supo que podía hacer de la granja su hogar. Ahora te toca a ti. ¿Cómo te habrías sentido en el hogar de Ryan? Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario a continuación. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.